Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del ciclo del teatro comunitario en tiempos de COVID-19 que estamos organizando junto con Lola Proaño Gómez, Clarisa Fernández y quien les habla Camila Mercado. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de estar charlando con Diego Serrano del grupo La Utopía de la ciudad de Corrientes, capital. La Utopía cuenta ya con 13 años de trabajo artístico comunitario en Corrientes y sus dos obras más emblemáticas son Vecinos, la escena está servida y la industria de la risa. Diego, además de ser director del grupo, es vecino actor, profesor de teatro y percusionista de sentimiento. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por participar de este ciclo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corrientes. Siempre decimos que cuando abrimos un poquito estas ventanas virtuales los estamos invitando a nuestras casas, a nuestros lugares, así que bienvenidos también a ustedes. Bueno, aclaraba nomás lo del percusionista de sentimiento porque dice, bueno, los que estén mirando, ¿no? ¿Por qué dijo percusionista de sentimiento? Bueno, es porque justamente el redoblante me acompañó en muchas movilizaciones o cuando estuvimos en algunas movilizaciones en relación a algunos derechos, sobre todo los trabajadores de la cultura acá de Corrientes, nos solemos reunir mucho para compartir. Y bueno, cuando uno por ahí tiene que levantar la voz de alguna forma, bueno, nosotros lo hacemos de manera artística, pero el redoblante siempre al costado. Bueno, y así fue como arranqué con el redoblante. Por eso yo académicamente no lo estudié, sino que él me compartió sus saberes y yo los vios y bueno, a partir de ahí tocamos juntos. Y bueno, desde ahí arrancamos con los talleres. Ya, Diego, bueno, buenos días, Diego. Encantada de tenerte con nosotras. Encantada de estar en Corrientes, como tú dices. Vamos a empezar hablando sobre el espacio en el que se maneja el grupo. Sabemos que antes de la pandemia se juntaban en distintos espacios, con el Centro Cultural La Estación o en el predio de la Iglesia del Barrio Esperanza. Sobre este tema queríamos preguntarte si en este contexto de pandemia siguieron conectados con estos lugares y cuál es el vínculo a este momento con los espacios donde habían venido funcionando. Bueno, en el caso de la Estación Cultural, nosotros armamos un grupo de WhatsApp con los vecinos y con organizaciones del barrio, que se llama justamente un grupo de actividades culturales y a partir de ahí seguimos vinculándonos cuando dejamos de estar presencialmente en el espacio, que es un espacio que nos encanta mucho y que bueno, la intención es volver ahí, pero por lo pronto esto lo estamos haciendo de manera virtual en este grupo, donde hay muchos integrantes de ese barrio, que son de ese barrio, y bueno, a partir de ahí generamos consignas y bueno, hay otros vecinos que también generan... porque estamos asociados con una biblioteca popular del barrio, con una radio comunitaria, y bueno, a partir de ahí seguimos generando, hoy desde la virtualidad en ese caso. Pero bueno, con el Centro de Estación Cultural estamos en ese sentido conectados en estos momentos. Y con el barrio Esperanza, nos juntamos con una comparsa barrial, acá las comparsas barriales son muchas, hay más de 32 en Capital, y bueno, una de ellas nos convocó al principio para dar un taller ahí para la comparsa, y bueno, después nos quedamos, porque ellos funcionan al costado de la iglesia. Bueno, el costado de la iglesia del barrio es enorme, y bueno, y justamente como estábamos ya con la pandemia, pero nos pudimos juntar, decidimos juntarnos ahí al costado, bueno, bueno, lógicamente que respetando los protocolos vigentes y demás, así que seguimos en contacto a través de la comparsa también, así que bueno, entonces estamos como asociados ahí en el barrio Esperanza con ellos. Y Diego, en ese espacio amplio que dices que está al lado de la iglesia, ¿desde cuándo se vienen juntando? ¿Desde siempre? ¿Desde que empezó la pandemia? ¿O es ahora último? Fue ahora, es para este año. Fue para este año. Con la comparsa veníamos charlando, habíamos estado con el grupo un tiempo en el barrio. Una de las características que tiene este grupo es que anduvo por muchos barrios. Y bueno, por eso que la característica que tiene de sus integrantes es que la mayoría somos de diferentes barrios, y bueno, ahí nos vamos juntando en estos espacios que se van dando. Diego, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, bienvenido. Gracias. Queríamos preguntarles, preguntarte, durante el momento en el que estábamos todos encuarentenados por la pandemia, ¿no? Y que las, no sé si ahora ustedes ya volvieron digamos a las actividades, habías dicho que habían vuelto con algunos protocolos, ¿verdad? ¿A juntarse? Sí, sí. Nosotros arrancamos en febrero. O sea, en febrero nosotros igual dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Hay, digamos, espacios que se están permitiendo. Y nosotros somos parte también de una asociación de trabajadores de la cultura acá de Corrientes, de las artes escénicas, Actecor se llama la asociación, y junto con ellos diseñamos un protocolo propio que se lo presentamos a la municipalidad y bueno, y después al gobierno provincial como para que se nos pueda permitir también trabajar siempre respetando esos protocolos, ¿no? Y bueno, en febrero arrancamos, estuvimos hasta mayo en estos lugares de manera presencial, y también estábamos en la casa de una vecina en otro barrio, que eso también fue muy interesante, porque al no poder estar en la estación, nos tuvimos en la estación cultural, bueno, decíamos, ¿dónde vamos? Y bueno, uno de los lugares fue la casa de la vecina, bueno, mira, mi patio no es tan amplio, pero podemos hacer algo desde ahí, y bueno, entonces los que venían se anotaban protocolo, alcohol en gel, cada uno traía sus cosas, delimitábamos los espacios para que, digamos, puedan moverse tranquilamente cuando hacíamos los ejercicios y los ensayos, y bueno, y después de mayo bajamos a fase 3, acá, donde empezaron a verse casos muy notorios, y bueno, después volvimos a la virtualidad, ahora estamos por MIT, y bueno, ahora estamos bien de arrancar otra vez, porque ya nos están permitiendo volver otra vez a las actividades culturales, digamos, siempre manteniendo esos protocolos, ¿no? Así que vamos a volver, y estamos también tramitando un nuevo lugar. Bien, voy a preguntarte algo de lo que dijiste antes, para no empezar con lo del nuevo lugar, y lo vamos a dejar para más adelante, cuando empezaste a comentar esto de que habían estado en la virtualidad, que ahora van a volver, pero que, bueno, el año pasado, calculo, cuando estábamos en la peor fase, bueno, siempre estuvimos en la peor fase, no sé cómo estamos ahora, pero cuando al principio, en la primer cuarentena, digamos, nos interesaba saber que nos cuenten un poco, que nos cuentes un poco cómo habían sido las estrategias del grupo, como para mantener el lazo entre los vecinos, digamos, sabemos que el teatro comunitario, bueno, es encuentro, es estar con el otro, es, nada, esa comunidad afectiva también, que no es solo lo artístico, sino también en comunidad afectiva, bueno, cómo hicieron, a través de qué estrategias, bueno, hoy adelantaste recién que volvieron al Meet, no sé si usaron siempre el Meet, si usaron Zoom, si usaron, digamos, qué herramientas tecnológicas usaron, y qué ventajas y desventajas le vieron al uso de esa tecnología, digamos, cómo fue la utilización, si fue algo fácil o fue algo difícil, y si hay algo que les ha quedado de esa práctica tecnológica en la actualidad. Bueno, primero, que la tecnología, nosotros, y soy el primero en el grupo en decir, yo era un, la verdad que, decir, de cariño, un queso para la tecnología, la verdad, siempre era lo presencial, siempre era estar con el otro, y de repente estar en los cuadritos, yo, el Zoom lo descubrí con la pandemia, el Meet lo descubrí con la pandemia, y lo fuimos descubriendo, de hecho, empezamos entre todos a investigar primero la herramienta, para ver cómo seguíamos, y bueno, al principio no sabíamos cómo ser, entonces nos comunicamos por el WhatsApp, y siempre mandábamos un video, nosotros le decimos video minuto, en el WhatsApp, si vos pasás un minuto, un minuto y medio, ya se corta el video, entonces, depende el peso, ¿no? Entonces, arrancamos con el WhatsApp, antes de descubrir el Zoom, arrancamos con WhatsApp, digamos, bueno, para saber cómo estaban, y bueno, y empezar a preguntar, yo por ahí hago el ejercicio de comunicarme uno con uno, con todos los integrantes, para ver cómo están, si tienen algo para contarnos, entonces es como charlar sobre otras cosas, y después, lógicamente, con respecto a las actividades que hace el grupo, pero bueno, es un ejercicio que tengo con otros compañeros, nosotros somos cuatro compañeros que coordinamos con el grupo, y bueno, con ellos nos dividimos a la tarea para ver, bueno, che, preguntaste cómo está, al final que no lo estamos viendo a fulanito, bueno, y ahí, arrancamos con el WhatsApp, y después sí, arrancamos con Zoom, descubrimos que Zoom dura 40 minutos, y después se corta, entonces era, dale, vamos a hacer una actividad durante estos primeros 30 minutos, porque hay 10 minutos que siempre puedes ver, listo, después de ahí cortamos y volvíamos de nuevo, y después descubrimos el Meet, ah, pará, que el Meet podemos estar un poco más, podemos tener más tiempo, perfecto, y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer juegos con Meet, yo también, con otras actividades que tenía, tenía algunas actividades virtuales que estaba aprendiendo, todo fue el año pasado, y bueno, esos juegos los fuimos aplicando, yo aprendí un juego, ah, mirá, esto lo tenemos que incorporar para poder seguir trabajando una escena, y vamos, y lo charlábamos primero con el equipo, y bueno, lo practicábamos, y después lo practicábamos los sábados con todo el grupo, pero así arrancamos, o sea, no sabíamos nada, y bueno, y de repente, bueno, vamos a animarnos a explorar, y bueno, nos dimos el tiempo para explorar, para conocer la herramienta virtual, y bueno, y después de ahí, sí, ahora ya estamos más habituados, o sea, bueno, si hay alguna herramienta, a ver, si tenemos que hacer algo, por ejemplo, de creación colectiva, y no sabemos cómo arrancar, bueno, arranco con el, por ejemplo, ahora desde el Dry, con el Jamboard, que es una herramienta de dibujo, de creación colaborativa, y a partir de ahí empezamos a hacer figuras, y a esa figura le damos sentido, cuando le damos sentido, empezamos, bueno, a partir de este sentido, y lo que queremos decir, cómo trabajamos con esa figura, que por ejemplo es un sol, o es un corazón, o es un cocodrilo, o un peine, porque lo vieron así, bueno, ese cocodrilo, ese sol, cómo podemos relacionarlo con la historia que estamos empezando a trabajar, que por ejemplo, en el barrio Esperanza, están trabajando fuerte ahora la historia de la entrada del barrio, porque el barrio Esperanza es un barrio muy alejado, si vos entras en la principal de Corrientes, entras a un costadito, el barrio Esperanza, y tiene un camino de más de dos kilómetros, para llegar recién al barrio, y bueno, entonces, estamos haciendo unas escenas con eso, y a partir del Jamboard, de ese juego, de esa herramienta virtual, empezamos a, bueno, no sabíamos cómo arrancar, bueno, arranquemos desde acá, entonces bueno, ese sol, ese peine, empezaron a jugar, y bueno, después empezaron a ser vecinos, vecinos que tuvieron que ver con el matadero ahí que está al costado, que antes la gente vivía solamente del matadero, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar la historia del barrio, por ejemplo, como para explicar, digamos, cómo fue este proceso de, ah, descubrirle el Jamboard, bueno, y así, por ejemplo, con otras herramientas virtuales, como ser el padre también, con el padre trabajamos mucho, y bueno, y así, vamos aprendiendo también, vamos aprendiendo. Diego, y en función de esto que estás contando, que está buenísimo, porque, bueno, vos sabés que, vos decías, empezamos con el WhatsApp, pero la mayoría de los grupos empezó con el WhatsApp, es algo que vimos, parece que es algo básico, pero en realidad, creo que todos los grupos empezaron con el WhatsApp, y que ninguno era totalmente consciente de estas herramientas, como lo somos el día de hoy, ¿no? Así que sí, es algo que hemos visto en casi todos los grupos. Y con el uso de estas tecnologías, ¿cómo fue el acceso? ¿Tuvieron algún problema de acceso con alguien, con algunos integrantes del grupo? ¿Tuvieron que asesorarse, capacitarse? ¿Cómo fueron, digamos, incursionando? ¿Cómo fue el grupo, digamos, reapropiándose de estas herramientas? ¿O fue algo fácil y no tuvieron dificultades para hacerlo? No, sigue siendo difícil, diría yo. Si bien la mayoría ahora está como agarrándole la mano, algunos no tienen computadora, por ejemplo, y con el teléfono es diferente, digamos, de trabajar también. Entonces, con algunos seguimos trabajando, por ejemplo, con el WhatsApp. Entonces se mandan los videos minutos, y bueno, algunos mandan cómo van armando el personaje, qué consiguieron para el vestuario de ese personaje, y así vamos armándolo. Y así seguimos manteniéndonos. Entonces, semana a semana, siempre hay una consigna nueva. Por ejemplo, un personaje mío, que yo también actúo en la... Esto es para la industria de la risa, que es una de las obras nuestras. Empecé a armarlo yo, y bueno, ellos empezaron a... Mirá, si me pongo una corbatita chiquita, a ver cómo puede ser. Mirá, me pongo el pelo de tal forma. ¿Cómo se puede llamar este personaje? Bueno, es un poco así como arrancamos. También, y entonces participan. Entonces les pusieron el nombre a mi personaje. Yo les di características que consideraba que podía tener. Y bueno, y así. Así ya vamos armando también los personajes. Pero volviendo a la pregunta, seguimos trabajando mucho con el WhatsApp también. Porque hay veces que, como suele pasar, a veces se corta el internet, o a veces no tienen la posibilidad de tener ese acceso. Entonces buscamos las diferentes formas. El WhatsApp es la más fuerte, pero con el Meet, hoy por hoy estamos trabajando muy bien. Y apropiándonos de la herramienta, la seguimos descubriendo, me parece. Sí, sí. Sí, lo que yo tengo también es que, bueno, al tener otra actividad, yo también trabajé con la Fundación Crear Vale la Pena, que también viene del palo de trabajar con arte y transformación social, con esa línea de laburo. Y con ellos también descubrimos y nos pegamos un buen palo cuando vino la virtualidad. Y como yo trabajo mucho con la lúdica, y hace mucho tiempo también lo hago, con diferentes lúdicas que también fui aprendiendo con ellos, y otras herramientas, y eso directamente fue al grupo. Todo lo que yo voy aprendiendo lo trabajamos con el equipo de coordinación, y de coordinación ya pasa al grupo. Y a partir de ahí empezamos a jugar primero. Y después ya le empezamos a dar sentido, y después ya lo relacionamos con las historias para contarlo. Y así vamos armando. Hace poquito, el fin de semana, terminamos de armar una canción, digamos. Entonces, la consigna era por ahí, ¿qué te gustaría decirle al vecino para poder invitarlo, para poder estar y poder compartir un momento, contarles esas historias que por ahí no se cuentan? Bueno, esa fue la consigna, y a partir de ahí empezaron a armar frases. Bueno, yo les doy una fórmula para que armen la frase, y a partir de esa fórmula le dan un sentido más... a lo que quieren decir para recibir al vecino. Bueno, porque era una canción de inicio, estamos haciéndonos ajustes en la industria de la risa, y bueno, es la obra con la que estamos trabajando fuerte ahora. Y Vecinos está ahí en stand-by, porque es como nuestra obra más emblemática, la trabajamos mucho, y la trabajamos cuando arrancamos acá hace mucho tiempo, allá por el 2008, de la mano de Ademar, de Ademar Bianchi, y de Edith Sher, que tuve la suerte de poder tener cursos con ellos, acá en Corrientes, y bueno, a partir de ahí arrancamos con ideas, y esas ideas hicieron escenas, esas escenas o están en vecinos, la escena está servida. O sea que ahora están trabajando, digamos más que nada, en la obra de la industria de la risa. Así es. Porque creo que habías mencionado antes que habían estado trabajando también como investigando como para otra obra, que tenía que ver con el barrio Esperanza. Si te entendí bien. Sí, en realidad, bueno, nosotros la dinámica que tenemos con los grupos es que hay historias nuevas, hay vecinos nuevos que se suman, y esto de la entrada va a la industria. Digamos, o sea, porque esa característica, y es lo hermoso, por ejemplo, vecinos, la escena está servida, fue la obra que más presentamos en más lugares, pero la magia que tiene de que vamos creando nuevas historias y que después en la próxima función hay algo nuevo, y en la otra función hay algo nuevo, y bueno, se van sumando historias y vamos corrigiendo cosas también. Entonces, por eso digo, bueno, ahora es lo de la entrada del barrio Esperanza, que es la única entrada que tienen, no tienen otro lugar, pasan muchas cosas, y bueno, desde la risa, y desde como nosotros lo estamos trabajando, queremos contar eso, digamos, y a partir de ahí, al principio la industria de la risa la trabajamos en clave clown, y ahora le estamos dando más la característica, es más caricaturesco ahora, los personajes son más visibles, si bien el clown era muy visible, pero bueno, es como que decidimos en esta etapa reformular eso, y bueno, personajes con mucho más maquillaje, más exagerado, o sea, nosotros le decimos por ahí la caricatura, pero bueno, esa es la metodología que estamos utilizando hoy. Eso. Entiendo. Buenísimo, sí, bueno, es como lo que va sucediendo, y todo lo que va pasando en un grupo de teatro comunitario, que se va transformando constantemente. Y queríamos preguntarte también, ¿cómo fue, después de lo que fue el año pasado, digamos, la vuelta a la presencialidad? ¿Cómo fue volver a encontrarse físicamente, después de un tiempo de haber estado trabajando principalmente con la visualidad? ¿Cómo tuvieron que prepararse? ¿Qué medidas tuvieron que tomar? si pudieron participar todos y todas los vecinos y vecinas? No sé si ustedes tienen población más grande, o población de riesgo en el grupo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, al principio, cuando ya pudimos decidir volver, fue muy difícil, sí tenemos compañeros adultos mayores, y el tema del miedo estaba muy fuerte, entonces se debatía mucho, se manifestaba mucho el miedo, eso es algo real en muchos de los integrantes. Como nosotros ya veníamos trabajando con el protocolo, con esta asociación que les mencioné, bueno, nosotros por ejemplo tenemos un registro de los que vienen, con todos los datos, para contactarnos por cualquier eventualidad, digamos, si sabemos de que alguien que haya dado, o tenga un contacto estrecho con un positivo, bueno, tenemos que aislarnos, bueno, y hacer todo lo que el protocolo indica. Más allá de eso, la mayoría se presentó el primer día, y lo que también quiero rescatar es, el hecho de que nosotros lógicamente, nosotros nos reunimos antes para preparar los encuentros, y ahí está la cuestión técnica, bueno, vamos a arrancar con estos ejercicios, con estos juegos, vamos a dar bienvenidas de nuevo, porque lo que hacemos a los nuevos sobre todo, es damos la bienvenida, por ahí hacemos otro tipo de juegos, todavía no trabajamos sobre la obra, y después, ya vamos viendo, nosotros somos un grupo no tan numeroso, vamos incorporando un poquito más rápido a la gente, al grupo, y en el momento donde estamos jugando, y empezamos a ensayar, cuando ellos empiezan a traer las historias, empezamos a jugar, y ahí también vamos con la formación, seguimos con la formación. Perdón, te interrumpo dos segundos, ¿cuántos son más o menos? Mira, éramos 32, y ahora, somos 24, 4 somos los del equipo técnico, y 20 son los otros vecinos actores que nos acompañan, siempre nosotros decíamos que la pandemia fue como dura, en ese sentido para nosotros, porque la verdad que hay gente que tiene, digamos, tiene ese miedo, y bueno, por suerte hay compañeros que ya se vacunaron, yo me vacuro la semana que viene, todo marcha bien, entonces estamos como, pero siempre lógicamente, tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniendo la distancia, y lo que quería rescatar, de ese primer encuentro, fue como nos miramos, fue automáticamente, hicimos una ronda, empezábamos a llegar, hicimos la ronda, y nos miramos, y la planificación que habíamos hecho, como que vino una, no sé, nos quedamos, estábamos en una nebulosa al principio, pero fue fuerte, esos primeros minutos, de mirarnos, porque nos estábamos mirando en cuadros, y estábamos viéndonos, ahí otra vez, fue muy fuerte ese momento, fue muy fuerte ese momento, por eso que quiero rescatar eso, que fue esa mirada, el hecho de mirarnos, automáticamente nos, estábamos todos en ronda, lógicamente se notaba, se notaba la necesidad de juntarnos, es muy difícil trabajar, desde lo virtual, se pueden hacer un montón de cosas, digamos, la mayoría de los grupos, lo está haciendo, y, bueno, en el caso nuestro, fue muy mágico, fue muy fuerte, vernos, entonces me quedo con esa primera impresión, de vernos, después empezamos a, a jugar, y bueno, y, a contarnos un poco, cómo estábamos, cómo nos sentíamos, o sea, arrancamos desde ahí, y después sí, trabajamos, empezamos a trabajar ejercicios, juegos, después trabajamos, trabajamos con las historias, que habíamos, con las que habíamos quedado, algunos no las conocían, porque eran nuevos, y bueno, ahí estábamos, así arrancamos, y me quedo con la primera impresión, de esa ronda que hicimos, que no dijimos, vamos a hacer una ronda, para arrancar, no, no, la ronda se armó, y esas primeras miradas. Muy conmovedor, lo que cuentas Diego, y yo te quería preguntar, siguiendo un poquito, con lo que contaste, que el grupo disminuyó, de 32 a 20, esa disminución, se debió, a que, realmente el virus, afectó, a algunos del grupo, o más al temor, de la reunión, o, o al impedimento, tecnológico, al obstáculo, de no conocer, el manejo, o no tener las herramientas, para poder juntarse, con la tecnología. En relación, a lo tecnológico, sí, nos costó un montón, pero nos costaba a todos, ¿no? Por ahí, algunos teníamos, un poquito más de ejercicio, ya porque, la misma actividad, que también desarrollábamos, cada uno por su lado, nos llevaba, a trabajar, con la tecnología, pero había muchos que no, y eso sí costó un poco, pero, nosotros, después, cuando nos juntamos, y analizamos, porque lo charlamos, a esto, no, no vimos como un impedimento, a la cuestión tecnológica, sino el miedo, el miedo, mucha de la gente, que no está hoy, tuvo, algunos tuvieron familiares, fallecidos, gente muy cercana, o sea, fue un golpe duro, digamos, ¿no? y bueno, es eso, la pandemia, la pandemia, pero después, si alguno no viene, ya hay otro que pregunta, ¿por qué no vino? Y ya se comunican entre ellos, o sea, ese ejercicio lo tenemos, entonces, bueno, por ahí, no, por otras cuestiones, no pudieron asistir, pero cuando, podemos asistir, la mayoría asiste, la mayoría asiste, y siempre manteniendo esa distancia, estábamos ya, como les dije, desde mayo, hasta ahora, o sea, todo junio, trabajamos desde la virtualidad, ahora, estamos tratando esta semana, de volver de nuevo a estos lugares, al de la esperanza, vamos a volverla, y estamos hablando ya con la gente, de la estación cultural, digamos, porque con la mayoría, nos conocemos por el grupo de WhatsApp, digamos, y bueno, con las organizaciones, con la radio, volver a, antes hacíamos unos micros, ahí en la radio, donde ahí también comunicábamos, lo que hacíamos, y bueno, con la biblioteca, también, trabajamos, por ejemplo, de las historias, mismas, y bueno, vamos creando, la biblioteca también, nos ayudó un montón, la biblioteca ahí del barrio, y bueno, y así vamos trabajando, ¿no? Siempre con metodologías, por ejemplo, la gestión asociada, tratamos de trabajar, más allá de que nosotros hacemos teatro, pero también, hay otras realidades, en los barrios, y también sumamos desde lo que nosotros podemos aportar, con estas redes, ¿no? Que vamos tejiendo. Claro, bueno, esperemos que el grupo vuelva a crecer, ¿no? Cuando esto termine de pasar, que ojalá sea pronto, y tú, acá mencionaste algo de metodología y de gestión, te queríamos preguntar, si el grupo ha sido apoyado, por alguna política pública, en este estado de emergencia, si recibieron ayuda durante el aislamiento, o si ahora están recibiendo alguna ayuda, y si con el cambio, aparecieron nuevas posibilidades de subsidios, o de apoyos, o de herramientas de financiación desde el estado. Bueno, nosotros, la característica que tuvo este grupo al principio, éramos un poquito reacios, a recibir algo del estado, entonces siempre era, vamos a vender empanadas, vamos a pedir un subsidio, no, vamos a vender empanadas, pero no, y bueno, y era eso, por supuesto que hacemos muchos beneficios, hacemos otras cosas, para tener nuestra propia caja, sí estamos muy asociados, hoy por hoy, el Instituto de Teatro, a través de la delegación, la representación corriente, nos da una mano en ese sentido, hemos recibido algunos subsidios desde ahí, no muchos, pero sí, hemos recibido algo del INT, y bueno, y siempre está la generosidad, y cuando vos menos lo esperás, hay una red de teatro comunitario hermosa, que siempre está para darte una mano, y bueno, también los compañeros ahí están ayudando y colaborando, y después bueno, también nosotros colaboramos con otros grupos, esa magia, esa fraternidad, ese compañerismo, en otros lugares no hay, digamos, y eso también ayuda mucho, pero volviendo puntualmente a lo del estado, es más a través del Instituto Nacional del Teatro, y el espacio que no pagamos, que es la estación cultural, es a través del Instituto de Cultura de la provincia, digamos, que nos permite, o nos permitió en su momento estar en ese espacio, bueno, la idea es volver ahí ahora. Buenísimo, bueno, qué interesante, Diego, todo lo que contás, la verdad que está buenísimo poder saber la realidad de un grupo, que para nosotras es geográficamente tan lejano, siempre nos pasa eso, que por ahí, cada grupo tiene esas características particulares, y nos sorprenden nuevas estrategias, y nuevas realidades vinculadas con cada territorio, y con la trayectoria de cada grupo. Te agradecemos muchísimo haber participado de este encuentro, de esta charla, gracias por tu tiempo, y antes de cerrar, queríamos preguntarte, y que nos cuentes, para las personas que escuchen esta charla, cómo se pueden contactar, si quieren, con el grupo, ya sea para conocer más sobre ustedes, sobre sus producciones, o para colaborar, de alguna manera, que el grupo lo necesite, si tienen redes sociales, Facebook, o lo que sea que utilicen, si nos lo podés decir, así ya queda registrado acá, y bueno, lo podemos difundir también. Bueno, a nosotros nos encuentran en todos lados, como la utopía de teatro comunitario, tanto en Facebook, como en Instagram, yo soy medio queso, vuelvo a repetir, porque el tema con el Instagram, lo maneja una compañera, tengo una compañera, que gracias a ella, por ejemplo, armó nuestro canal de YouTube, yo no entendía nada, ¿cómo es esto? Y capaz que es algo fácil, pero uno, la verdad, y estoy totalmente honesto, no, no estaba muy habituado, no estaba acostumbrado a hacerlo, entonces esta compañera abrió, bueno, ahí pudimos publicar también, un video de los 12 años, cuando cumplimos 12 años, ahora ya tenemos 13, y bueno, nos ubican así, la utopía de teatro comunitario, ahí tienen toda la información, toda la info de lo que somos, de lo que somos, así que bueno, eso, lo otro que quiero para mí, por ejemplo, es la primera vez que puedo, contactarme con ustedes, y sobre todo con Lola, yo tengo, a mí me llegó hace muy poquito un libro, Lola, tuyo, que habla sobre teatro comunitario, sobre política, no me acuerdo bien, pero es un libro rojo, pero me lo mandaron hace poquito, así que lo voy a leer, no sé, no existen las casualidades, son las causalidades, digamos, de las cosas, así que me ha llegado un libro tuyo. Gracias Diego, el libro es del 2013, imagínate cuánto se demoró, así es, mejor tarde, igual, sí, que nunca, tal cual, antes. Diego, yo quería hacerte una pregunta, en estos lugares, en los que podemos nosotros ver, las actividades del grupo, y quizá alguna filmación, de alguna de las funciones, ¿hay algo específico, que hicieron durante la pandemia, que está subido al YouTube? ¿Tú? Sí, lo que nosotros, o sea, como, a nosotros, vuelvo a repetir, nos costó un montón, entrar en la virtualidad, cuando entramos en la virtualidad, es empezar a hacer los trabajos, volver a, porque retocamos un montón, las obras, de lo que eran al principio, a lo que son, a lo que están siendo ahora, son, la verdad que han cambiado bastante, y, bueno, ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a ver cómo, cómo rescatamos, y empezamos a buscar imágenes, de alguna de las fotos, y demás, y bueno, y de ahí salió la posibilidad del video, el video de los 12 años, refleja todo lo que hicimos, el video de los 12 años, y porque no fue solamente, Diego Serrano se sentó a mirar las fotos, no, compartimos fotos, compartimos algunas cosas que teníamos de ahí, de todo lo que hicimos, encuentros, nosotros tenemos un lugar acá, que se llama el Parque Mitre, que es muy emblemático, y ahí es donde nosotros cerramos nuestros encuentros, año a año, siempre hacemos una movida ahí, digamos, y bueno, ahí está todo, y después, bueno, lo de la virtualidad era, estar en las, en estas, en estas, digamos, en estas ventanitas, y tratar de hacer, y bueno, imágenes de, de chicos, trabajando un personaje, imágenes, de gente mayor, trabajando un personaje, compartiendo su personaje, tenemos otros videos, que por ahí no los subimos, porque era, eran videos más para el taller, entonces era video que, lo mostrábamos ahí en el taller, para que lo compartíamos entre todos, y bueno, pero todo se, se resume en ese video, en ese video de los 12 años, eso nos pueden encontrar en YouTube, 12 años de la utopía de corrientes, y ahí pueden, está bastante bien resumido, cómo arrancamos, cómo arrancamos, que bueno, que tuvimos muchos altibajos, tuvimos muchos altibajos, pero, acá estamos. Genial, bueno, buenísimo, que podamos acceder a ese material, y todas las personas que también quieran hacerlo, y bueno, te agradecemos mucho una vez más, fue súper interesante, conocer un poco, la historia, y la actualidad del grupo, y ojalá que, bueno, podamos viajar para allá, ¿quién te dice en algún momento? Y ver las obras. A mí me encantaría, Bueno, un encuentro de teatro comunitario. Bueno, eso es lo que estaba por decir, nuestro sueño vivo, porque uno dice que, cuando soñamos, soñamos, no, nuestro sueño vivo es hacer, en algún momento, alguno de los encuentros ahí, y ya estamos, ya cuando empezamos a hablar, ah, dale, yo me voy a preguntar, a ver qué podemos conseguir acá, qué podemos, o sea, eso es lo que está bueno, que mucha gente, por ahí, no tenía conocimiento, de lo que era hacer teatro, y hoy está dentro de un grupo, y ya, entre todos nos ponemos, es hermoso que, no sea solamente el equipo de coordinación, que somos cuatro nomás, hagan propuestas, ahí está la plaza, que podemos, ahí podemos arrancar, y hacer algún taller, o sea, empiezan todos a, a tirar propuestas, y eso, eso está bueno, y eso es lo que, también es transformador, ¿no? totalmente, muy bueno, bueno, muchas gracias, Diego, una vez más, ha sido un gusto conocerte, y como dice Cami, esperamos que podamos, materializar, el encuentro, físicamente, en algún momento, te mandamos, un abrazo grande, y gracias por tu tiempo, gracias a ustedes, por lo que están haciendo, que es, que es fundamental para, para nosotros, para los grupos, que, que se siga, se siga conociendo, lo que estamos haciendo, es enorme, el agradecimiento que yo tengo, yo, yo por ahí, no sé si vieron que yo me trabo un poquito, yo me estoy trabando un poquito, porque estoy muy emocionado, por ahí, la cámara no lo, no lo, no lo registra bien, pero, a mí el corazón, me hace, estoy muy, muy, muy emocionado, en serio, porque a mí estas cosas, me, me llenan el alma, ustedes, con lo que hacen, también, nos llenan el alma a todos, porque entre todos, lo estamos haciendo, y les agradezco de corazón, esta posibilidad. Muchísimas gracias a ti, Diego, ha sido realmente muy lindo, conocerte y charlar contigo, un abrazo grande, hasta ver en persona. Así va a ser. Un abrazo grande, Diego. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.